Conozco a un hombre con la alma de niño Misionero que viene a salvarme Sé de un hombre dador de cariño Tesonero que sabe escucharme Si me preguntas, Jesús es un hombre Su apelativo, pescador de hombres Lema de su boca, María te anima Solo ven a buscarla, a la iglesia divina Él es el hombre de grandes valores A pobres y enfermos les brinda honores Un guerrero incansable, de grandes batallas Su peor enemigo, que muera tu alma Si te preguntan, comenta su nombre Es fiel amigo, fuerte como un roble Lema de su boca, María te anima Ven pronto a buscarla, a la iglesia divina Si te preguntan, Jesús es un hombre Su apelativo, pescador de hombres Lema de su boca, mi madre María Su casa te ofrece, su iglesia divina Lema de su boca, mi madre María